¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos en directo. Bienvenidos a 8 Magazine Vierzo. Nosotros os damos la bienvenida porque hoy tenemos una noche de Reyes muy especial y nosotros queremos ir calentando motores, contándoos todo lo que nos espera a lo largo de esta hora y media en directo. Vamos a tener unas cuantas sorpresas navideñas y también tenemos algunos reportajes preparados con mucho cariño y mucho amor. Y ya que estamos hablando de preparar, vamos a hacer cosas artesanales. Hoy vamos a dedicar un ratito a preparar unos regalitos para sorprender a nuestros Reyes Magos y a nuestras Reinas Magas. Ahí lo dejo. También vamos a hablar de literatura. Tenemos también preparado un cuento fantástico para todos los niños y todas las niñas del Vierzo. Y alguna cosita más que nos va a hacer sacar más de una sonrisa, porque hay que ponerle humor en la vida. Siempre humor para combatir estos pequeños desastres que hemos pasado a lo largo de este pasado 2022. Así que este 2023, por favor, queridos Reyes Magos, portaros bien. Y ahora sí, vamos un poquito encaminados al mundo del arte, al mundo de la historia, con Diego Herrero, que es el director del Museo Marca de Cacabelos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes María. ¿Qué tal? Fenomenal. Con este frío lo que se necesita es entrar en los museos, darle un poco de vida a la vida, ¿no? Y en este caso hoy tenemos la presentación de esta nueva pieza del mes. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Bueno, pues tenemos una pieza del mes muy curiosa. Durante todo 2022 y ahora 2023 tenemos todos los meses una pieza del museo, que normalmente no se ve, la sacamos para que la gente la pueda conocer. Y este mes hemos sacado una jarrita de madera, que si tú la ves a simple vista, dices, ah, pues, una jarrita muy bonita, ¿no? De unos 10 centímetros y tal, que es muy aparente, pero tiene una curiosidad muy interesante. Y es que está hecha exclusivamente para zurdos. No me digas. Si podéis poner alguna imagen, ahí la tenéis. Fijaros en dónde está el asa. Para una persona diestra, servirse con ese asa es muy complicado, porque era para una persona zurda. Exclusivamente para zurdos. Qué curioso. Y si nos remontamos a fechas, ¿cuándo se ha hecho esta vasija? Pues mira, esta se haría antes de 1943. Leif, un vecino de cacabelos, que tiene una historia, bueno, un poquito turcurenta. Sí, es interesante, desde luego, porque además, ya os anticipo, os voy a contar un poquito, pero os anticipo que entra en el libro a algunos de los psicólogos más importantes del siglo XX, como Sigmund Freud. ¿En serio? Sí, sí, es una historia muy, muy curiosa. Mira, hay un paciente que ingresa en un centro de salud mental de Santiago de Compostela, de aquella llamada Manicomios, entonces ingresa con unos cuadros, pues así como que se ponía muy nervioso y se ponía agresivo, y bueno, no sabe muy bien qué le pasaba, había tenido ya varios ingresos en Valencia, bueno, acaba en Santiago. Y coincide en Santiago con un psicólogo, psiquiatra, mejor dicho, que es médico, y este personaje que se llama el doctor Villamil, le va a estudiar el caso, ¿no? Entonces resulta que durante esos episodios agresivos que tiene, o que no sé muy bien qué le pasa, resulta que hace tallas de madera, tallas de madera muy raras. O sea, incluso el doctor Villamil llega a decir que son de religiones, que este hombre, que era un labriego, era un vecino de aquí de Cacabelos, pues no podía conocer, que era muy raro que una persona con una educación básica de la época conociese las culturas egipcias o las culturas persas a las que parece que se remontaba a estas imágenes. Claro, como no hubiera tenido un encuentro hasta atrás de este, pues sería muy complicado. Efectivamente. Por ponerle humor. Sí, sí, tal cual. Es una cosa muy rara. De hecho, el doctor Villamil llega a recuperar algunas de esas teorías que estaban en el siglo XX en el estudio, que es un poco esa idea de que el ser humano tenía un subconsciente, una herencia, y entonces él en esos episodios recuperaba esa información que estaba en lo más intrínseco del ser humano y la exponía. Era tan curioso que, de hecho, el propio hombre, cuando miraba las representaciones que había hecho, no la reconocía. No sabía ni qué eran suyas, ni sabía cómo las había hecho, ni nada por el estilo. Claro, esto, en la época, fue un caso muy curioso. El estudio doctor Villamil escribió a Sigmund Freud, el famoso psicoanalista de los más conocidos del siglo XX, y él le contestó una carta. De psicoanálisis, claro. Efectivamente. Le contestó una carta y le dijo, hombre, a ver, tanto como el subconsciente colectivo, ¿no será que este hombre, de dónde es, ha visto estas representaciones similares? Bueno, el doctor Villamil se quedó con la copla, lo que pasa es que luego no pudo seguir investigando. El caso es que este hombre, que se llamaba Santiago Pestaña, como os digo, de aquí de Cacabelos, fallece en 1943 en Valladolid, y el caso se abandona. Sí intenta recuperar en algún artículo científico, de psicología y demás, pero no tiene mucha continuidad. Hasta final del siglo XX. Final del siglo XX hay unos investigadores, liderados por Tiburcio Angosto, se llamaba, que recuperan este caso, y entonces vienen a Cacabelos. Vienen a Cacabelos a revisar qué se sabía realmente de este hombre. Vale, bueno, la historia, como os digo, muy interesante, porque acaban diciendo que algunas de esas representaciones sí que están representadas en Cacabelos y lo que hace es modificarlas, pero desde luego alucinan con la carrera esta que tenemos para zurdos. ¿Y en qué se habría inspirado? Pues, por ejemplo, habría visto diferentes representaciones a través del teatro o a través de, no sé, algo que le hubiera inspirado y que hubiera sido también esa fuente de inspiración en esos brotes que tenía, porque parecen ser que eran como brotes psicóticos que le ayudaban a crear. Efectivamente. De hecho, el propio Tiburcio, cuando recupera información, hablando con algunos de sus familiares, le comentan que, bueno, que es de familia de artistas, entonces tampoco era raro, y que incluso él trabajó de carpintero. Entonces, no le era tan desconocido el oficio, aunque sí que es verdad que nunca llegó a ejercerlo de forma continua por la necesidad económica en aquel momento, no podía dedicarse solamente a la carpintería. El caso es que, a diferencia de lo que hizo el doctor Villamil, este último grupo de investigadores, decían en el siglo XX, le encargan a un especialista en arte revisar algunas de estas obras. Y el especialista dice que hay algunas obras que se parecen al románico. Claro, románico, en cacabelos, no tenemos ningún problema, al contrario, tenemos bastante románico y muy interesante. Con lo cual, bueno, parece ser que son modificaciones, algunas representaciones del románico, pero no todas. Hay una que es muy rara. Hay una imagen, de la que solamente tenemos alguna constancia en fotografías antiguas, porque a día de hoy no conocemos exactamente dónde está. El caso es que esta representación tiene toques muy orientalizantes, tiene una sombrilla, tiene cosas muy raras y que no se ven en el románico de por aquí. Con lo cual, bueno, no sabe muy bien de dónde sacó esa inspiración y los investigadores comentan que puede ser, como decías tú, de una obra de teatro o de algún libro o alguna cosa que viese que él modificase y acabase en algo que nosotros reconocemos como una sombrilla, pero que igual ni siquiera quería representar eso. Que hubiera estado también en su consciente y que es increíble el poder de la mente en determinados casos, porque ahora estamos viendo que acumulamos muchísima información, no sabemos dónde la almacenamos, pero en determinados momentos sale esa información, en este caso ha salido por un brote psicótico de Santiago Pestaña, pero a saber qué es lo que se puede hacer con toda la información que tenemos. Así que la información, en muchos casos, es mágica, ya que estamos en época navideña, en una época en la que la gente piensa que todo puede ser posible, pues escarbemos un poquito, ahondemos un poco en nuestra memoria, en nuestros recuerdos, a ver qué es lo que se nos queda grabado, ¿no? Porque creo que en muchas ocasiones hay como pequeños instantes, pequeños momentos, que queda reflejado, bueno, y yo creo que sobre todo en la infancia, ¿no? Queda reflejado ese momento, esas vivencias. Es curioso. Desde luego, yo tampoco me quiero meter en el campo ni de la psicología, ni de la psiquiatría, porque yo soy arqueólogo y a mí es un campo que me he desconocido, pero desde luego es muy interesante el caso de este hombre que, bueno, ya veis, estamos en pleno 2023 ya, hablando de un caso que se inició en 1927, casi 100 años de caso, y todavía sigue ahí en nuestra historia y, bueno, bastante desconocido y que yo creo que merece la pena conocerlo. Por supuesto. Ojalá hubiese podido a lo mejor tratar con medios más modernos a esta persona para que no hubiese tenido una vía tan dura como la que tuvo, con hasta cinco ingresos en distintos centros sanitarios de salud mental. Pero bueno, es la historia y hay que conocerla. Y teniendo en cuenta, es verdad, Diego, que antes cualquier problema psicológico se trataba como si fuera una persona loca, totalmente desequilibrada, cuando ahora mismo, bueno, pues es verdad que existen un montón de tratamientos y existe algo muy importante llamado salud mental, que hay que cultivar y hay que proteger. Ya lo hemos visto a lo largo de esta pandemia, ¿no? Y que también nuestra mente puede ser una gran creadora, nuestra imaginación. Y también para exprimir esto un poquito más, lo bonito de la historia, que siempre se puede rescatar, pero la importancia que tiene la investigación, ¿no? El volver atrás, cómo se puede investigar. Y desde aquí pedimos a los Reyes Magos que haya más inversiones, ¿no? Para el mundo de la arqueología, el mundo de la historia, que es muy importante porque es nuestro patrimonio. Efectivamente, al final nosotros no somos más que el presente de nuestro pasado. Exacto. Es decir, hemos llegado hasta aquí de una manera y con unas condiciones, mejores o peores, las que sean, las que fueron, y por tanto hay que conocerlas porque muchas de las explicaciones del día de hoy se pueden dar sabiendo lo que pasó hace poco tiempo y muchísimo tiempo. Entonces, conocer nuestra historia es conocer nuestro presente, y bueno, quizás planera el futuro, nunca se sabe. No puedo estar más de acuerdo, Diego. Por cierto, ¿qué le vas a pedir a los Reyes Magos? A ver, ¿alguna expedición? ¿Algo en especial? ¿Alguna sorpresa? Pues esperemos, como pusimos en nuestras redes, que sea un año con mucha arqueología. Tenemos varios proyectos y a ver si conseguimos que poco a poco se vayan ejecutando todos esos planes que tenemos desde aquí, desde el Museo de Cacabelos, que yo creo que van a ser muy interesantes, no solamente para nuestro municipio, para Cacabelos, sino para todo el Bierzo, para todo León, que gran parte no lo es. No os puedo decir mucho más porque yo soy muy gafo y si no se va a estropear. Cruzamos los dedos. Sí, sí, ya os mantendremos informados, seguro. Bueno, así da gusto. Y también pues animar a todos los niños y todas las niñas del Bierzo y toda la gente que nos esté viendo, que se acerquen al Marca, porque hay una cantidad de cosas tan interesantes que me parece que se van a quedar prendados de la historia de la arqueología a lo largo de estos 365 días del año que nos esperan talleres, actividades y un sinfín de cosas que todavía no podemos revelar. Ahí lo dejamos, pequeños, y vamos a decir también aventureros, ¿no? Porque la aventura continúa. Efectivamente, la aventura de la historia siempre somos nosotros los protagonistas y hay que cogernos con ellos. Por supuesto que sí. Bueno, feliz 2023, Diego. Continuaremos casi casi ya a finales de mes anunciando nuevas actividades y lo bonito de la magia de la Navidad es que hay que creer un poquito en la magia. ¿Tú crees en la magia? Yo siempre. Tú siempre, ¿no? Eso no se pierde. Yo creo que la magia es cuestión también de pensar que todo puede ser posible y que también todo depende de nosotros, así que adelante. La ocho Bierzo también quiere felicitar a toda la gente que nos está viendo a través de este mensaje con tanto cariño, con tanto amor y un poquito de humor que nunca viene mal. ¿Qué le pides al Año Nuevo? Confianza. Salud. Sorpresas. Amor. Ilusión. Felicidad. Esperanza. Paz. Risas. Disfrutar. Coherencia. Familiar. Alegría. Amistad. Abundancia. Entrañables. Y tú, ¿qué le pides al 2023? Sea lo que sea, el equipo de la ocho Bierzo y Es Radio queremos compartirlo contigo. Bueno, este es el mensaje que nos transmite la ocho Bierzo, todo el equipo de la ocho Bierzo y cada uno ha elegido algo que quiere mantener a lo largo del año. La alegría que no nos falte y la alegría la tienen los más pequeños. Y si no, ahora lo vais a ver, porque tenemos un vídeo con un mensaje muy importante. Hola, fría, ¿qué tal? Pues aquí estamos, Katy y Fava preparados para hacer el permítame de ellos ambos, porque seguro que además tenemos aquí el sobrado a todos los niños que os quieren decir, sobrad, a hacer trabalión. A ver, una, dos y tres. Así de a gusto, con esa energía, esa energía la necesito yo todas las mañanas. Así necesito yo que me despierten. No, por las mañanas no, pero es muy importante mantener esa risa, esas ganas de pasarlo bien. Así que un besazo gigante a todos los niños de sobrado y, por supuesto, a nuestros magos que están ahí un año más dándolo todo. Y quien también tiene ganas de sorprender a los más pequeños es nuestra sirena delierto, Verónica Mermaid. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¡Qué guapísima! Muchas gracias. Un modo navideño. Un modo navideño. Bueno, creo que lo más importante, también como estábamos recordando, es mantener ese espíritu de creer en la magia, de creer que las sirenas existen y nos han venido a visitar. Exacto, he salido de mis aguas para estar aquí con vosotros, que es un placer. Con una pótima mágica que has tenido que tomar para poder estar aquí. Pero esos secretos no se... Claro, y no se puede revelar. No, no, no. Pero para que las sirenas sigan existiendo tenemos que mantener nuestros mares muy limpios. Y nuestros ríos también, ¿verdad? Sí, todas nuestras aguas y sus criaturas son todas totalmente importantes, que los cuidemos. Para así no tener que estarlos visitando quizás luego museos dentro de 10, 15 años, porque ya no los podemos ver en la realidad. Bueno, tienes una cola que es digna de tirarse ahora mismo a la piscina, porque también Verónica organiza algunos cursos con los niños que se han portado bien, para sirenear. Y me encanta el verbo sirenear. Es que mola un montón porque yo hace ya unos años lo probé y engancha. Sí, sí, que engancha. Lo prometo. Es una experiencia muy bonita, tanto para los peques como para los más adultos. Tengo también muchos adultos para volver a ser, a sentirnos niños y también para disfrutar de esa magia y hacer nuestros sueños realidad. Exactamente. Además, es que yo creo que todos los adultos, no nos acordamos, pero hemos sido niños con una imaginación desbordante. Algunos han sido más buenos, otros menos buenos, pero lo bueno de esto es que al final la memoria siempre es muy selectiva y se queda con los buenos momentos, con los momentos más mágicos de la Navidad. La Navidad además es, yo creo que, el tiempo preferido de los más peques. ¿Tú tienes buenos recuerdos de cuando estabas ahí surcando los océanos? Muchísimos, sí, sí, haciendo árboles de Navidad con corales, decorándolos con mi familia. Sí, tengo muy buenos momentos pasando, pues eso, en cenas, estando con todos, toda tu familia, que eso siempre es muy bonito. A veces nos enfocamos más en los regalos y el regalo realmente es la persona que te lo da. Sí, por supuesto. Y los regalos son las personas que nos acompañan en estas Navidades. Así que también queremos dedicar este pequeño espacio a todas las personas que ya por desgracia no nos acompañan, pero que también fueron niños y que también tenían deseos, por ejemplo, en un futuro de, en este caso, ser una sirena, ser un pirata o cualquier sueño que siempre podemos decir que desde la imaginación se pueden cumplir. Y tú vienes aquí muy bien preparada porque tienes un libro, yo no sé si este es el libro en el que están apuntados todos los niños del mundo que te han visitado, pero también algunos cuentos y algunos poemas. Sí, tengo muchos cuentos por aquí sobre el mar y hoy quería contaros uno muy especial sobre la Navidad, que yo creo que os va a gustar mucho. ¿Le damos ya? Venga, sí, 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 qué bonito, qué bonito, es que es un libro mágico, solamente hay que verlo. Sí, verdad, traigo el mar aquí conmigo. Bueno, pues, peques, unos días antes de la llegada de los reyes magos, Melchor, Gaspar, Baltasar y todo su equipo de seres mágicos tienen que trabajar muy, muy duro para preparar todos los regalos navideños de todos los niños del mundo. Pero, ¿qué pasa cuando están muy cansados y les cuesta trabajar? Hmm, pues que necesitan una inyección de espíritu navideño. Tan solo faltaba un día para la noche de reyes, como hoy, y este año aún quedaba mucho trabajo por hacer. En el mundo fantasía se seguían recibiendo cartas con peticiones para ellos. Todos estaban dando lo mejor de sí mismos, pero el calendario marcaba en rojo el día 6 de enero y los nervios hacían pensar que no iban a llegar a tiempo con todos los regalos empaquetados. Hmm, una de las sirenas encargadas vivía al borde de un ataque de nervios. Por sus manos pasaban cientos de cartas a la hora, cartas que ella debía distribuir entre duendes, enanos, hadas, gnomos y elfos para que encontraran en el almacén mágico el regalo solicitado. Después este sería incluido en los sacos mágicos con los que los reyes magos surcarían cielo, tierra y mar montados en sus camellos mágicos de oriente. Todos estaban agotados, apenas tenían fuerzas. Todo el mundo de fantasía estaba lleno de celofán de colores, cajas de diferentes tamaños, tintas brillantes, purpurina. Allí lo único que reinaba en ese momento era el caos. Las hadas apenas podían revolotear porque ya llevaban días, incluso semanas, sin dormir. Los enanos no recordaban un trabajo tan duro, ni cuando en los cuentos tenían que trabajar en la mina. Todos empezaban a pensar que los niños ya no sabían imaginar porque cada año pedían más regalos. Los reyes magos sabían que no podían decepcionar con sus regalos a los más pequeños de las casas. Así que a la sirena encargada se le ocurrió una gran idea. Reunió a todos los habitantes del mundo fantasía en la gran plaza de los sueños. Les hizo mirar al cielo y con su gran magia de sirena proyectó sobre las nubes las caritas de todos los niños del mundo mientras escuchaban sus risas. Al instante, las fuerzas volvieron a los duendes, enanos, hadas, gnomos y elfos que rápidamente emprendieron el trabajo navideño. Todos habían comprendido por qué trabajaban tan duro. Y es que la ilusión de un niño es lo que mantiene vivo el mundo de fantasía. A ella le debe su existencia. Se dieron cuenta de por qué hay que fijarse siempre en las pequeñas cosas. Porque son los gestos más sencillos los que más ilusionan. Ahí radica la magia. Ese es el verdadero espíritu del navideño. Si los niños dejan de imaginar y de soñar, la fantasía desaparecerá. Pero si todos los niños mantienen siempre la ilusión, los reyes magos acudirán sin dudarlo a su cita navideña siempre. Es decir, el secreto está en mantener la ilusión. Exacto. Y es algo que tenemos que hacer para que esta noche lleguen los reyes magos. ¿Verdad, Verónica? Sí, sí, sí. Me ha encantado el cuento. Sí, te ha gustado. Me ha encantado y es como, quiero más. ¿Quieres más? Quiero más. Sí, porque la fantasía está presente pero también hay que alimentarla. Exacto. Sale de nosotros y nosotros podremos conseguir todos nuestros sueños. Tengo un poema por aquí que no sé si queréis que os lo cuente. Sí, sí, todos queremos. Bueno, el poema es un poema de Walt Whitman que se llama No te detengas. Es precioso. Walt Whitman es uno de mis poetas preferidos. No me digas. Sí. Qué coincidencia. Escribió Hojas de hierba. Tengo cras. Exacto. El canto a mí mismo. Pues este poema se llama No te detengas. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer en las palabras y las poesías. Sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el ser humano. No caigas en el peor de los errores. El silencio. No te resignes. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del temor que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin miedo. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin dudar. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. ¡Qué bonito! Me encanta Paul Whitman. Y creo que este es el mejor regalo que podemos tener, ¿no? Todas estas lecciones de vida que a muchos pequeños todavía les queda por aprender y también en eso está la magia. Y a muchas personas que han pasado por nuestras vidas, ya lo han experimentado y es verdad que nos dejan grandes aprendizajes. Así que que la vida continúe. Exacto. Y llena de magia y llena de ilusión, que son los motores que las sirenas consideramos que hacen que el mundo funcione y nos vaya mucho mejor a todos. Yo estaba pensando que es que en este libro mágico están todas las recetas de la felicidad, todas las pócimas mágicas. Tienes que guardarlo bien y solamente a los niños que se porten bien, ¿verdad? Tienes que dejárselo. Y que es portarse bien. No solamente es estar obedeciendo a vuestros padres o no solamente es estar obedeciendo lo que os dice el profesor, sino también prestar un poco de atención a lo que os están contando, saber disfrutar, disfrutar de aprender, no tener que aprender las cosas así como nos pasaba a nosotras en el colegio, que te lo aprendes de memoria, lo vomitas y ya está. Sí, aprobaste el examen y a correr. Y eso sí que es un aburrimiento. Portarse bien es no tener que estar haciendo bullying en clase, no tener que estar metiéndose con el compañero de al lado, que una cosa son las bromas y otra cosa son ya cosas mucho más graves, porque los niños, también los niños, aunque penséis que sois muy inocentes, para algunas cosas no tanto. Entonces creo que eso también es importante. Es mucho más bonito ver esa unión entre ellos y que a veces esa cohesión del grupo o que se cuidan, exactamente. Es muy bonito a veces cuando vienen a las clases gente que no se conoce de nada y a los cinco minutos parece que llevan toda la vida conociéndose, se hacen muy amigos y es muy bonito ver cómo se apoyan unos a otros para poder hacer las pruebas que necesitan también para convertirse en sirenas y tritones, que no es todo echarse a nadar y tan fácil, ¿no? Exactamente. Por eso, otra de las cosas importantes para portarse bien es cuidar también de nuestros mares, de nuestros océanos, de nuestros ríos, como hemos dicho antes, pero haciendo pequeñas acciones del día a día, como por ejemplo ahorrar agua. Exacto, sí. Cuando nos cepillemos los dientes podemos dejar el grifo cerrado mientras o, por ejemplo, las luces, no hace falta que estén todas las casas llenas de luz, podemos solo dejar donde está nuestra propia, donde estamos nosotros y las otras apagadas. Reducir el uso de plásticos. También, sí, porque tenemos mucho a día de hoy, claro que sí, es verdad que hay muchos recipientes para poder utilizar y no tenemos por qué usar una cosa que vamos a usar dos segundos y sobre todo muy importante utilizar las papeleras, los contenedores, porque el suelo es nuestra casa también, entonces entre todos tenemos que cuidarlo. Claro, y ese es el secreto para portarse bien. Quizás son muchas cosas, pero es algo muy fácil de hacer. Yo creo que lo más difícil es lo contrario, ¿no? Sí. Porque estar en armonía con la gente, poder dialogar, poder cada uno tener su propia opinión, que eso es muy importante, leer mucho, porque cuando leemos mucho al final tenemos más información, somos más listos. Así que desde aquí les damos esa receta mágica a todos los niños y a todas las niñas del Bierzo para que puedan disfrutar al máximo de estas Navidades. Y tú, querida Sirena, ¿qué le pides a los Reyes Magos? Pues les pido salud, sobre todo salud, les pido mucha alegría y trabajo, trabajo para todos. Eso es. Yo es que suelo pedir para todos, no es que ella pida para mí, yo pido todo, es un general para todo el mundo mundial. Pues apúntanos en el libro mágico, por favor, para que el próximo año estén ahí bien presentes nuestros nombres. Es exacto. Y que podamos vernos. Sí, 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 aquí estaréis, la 8 al completo también, aquí metido, sí, sí, sí. Todo el equipo, muchísimas gracias, como siempre es un placer salir del mar para compartir contigo este ratito. Qué maravilla. Y otro cuento, otro día es contar otro cuento, tenía otro por aquí de una luna y una montaña, pero para otro día quizás. Pues nos encantará tenerte muy prontito y ahí lo dejo, porque dentro de poco nos vamos a ir todos a sirenear. Así que todos seguid a nuestra querida sirena Verónica Mermade en Instagram también, porque es que las sirenas también están muy actualizadas. Sí, sí, ahora las sirenas del siglo XXI, vamos, ¿dónde nos sale el de la aleta? Como podemos decir, me encanta. Pues en esta vida que podamos hacer todo lo que nos salga de la aleta, pero respetando. Respetando siempre a todos, exacto, sí, sí, sí. Muchísimas gracias, feliz Navidad y felices reyes. Igualmente, cielo. Eso es, vamos a continuar con un poquito más de alegría, si cabe, porque tenemos más sorpresas preparadas. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en menos de cinco minutos. Hasta ahora. Gastrobar Don Jaime, un lugar donde poder disfrutar de una espléndida oferta gastronómica en un ambiente agradable y acogedor. Disponemos de una amplia barra repleta de tapas y raciones, rodeada de una zona de mesas, así como también de un comedor en la primera planta. Y otro privado en la planta sótano con capacidad para 50 personas aproximadamente, donde poder estar de una manera más cómoda e íntima y disfrutando de cualquiera de nuestras especialidades. También disponemos de dos fantásticas terrazas ubicadas en la Plaza República Argentina con una capacidad de 35 mesas. Aparte de nuestra maravillosa carta, te ofrecemos menús diarios con una excelente relación calidad-precio. Para la preparación de nuestros productos elaborados, utilizamos siempre materias primas de primera calidad, así como producto autóctono, dando como resultado una cocina sana y sabrosa. Gastrobar Don Jaime, disfruta de una fantástica cocina de fusión y mucho rock and roll. Pues con mucho rock and roll recibimos esta sección de Scrapbooking con Cristina Rodríguez. Muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? Me decía Cristina, feliz año, que no nos vemos desde el año pasado. Bueno, a ver si es verdad que es feliz de verdad, porque en estos pequeños momentos también está la felicidad, también momentos para relajarse, porque hacer manualidades siempre viene muy bien para encontrar ese momento zen. Yo es verdad que me pongo un poco nerviosa, porque no tengo tanta paciencia como tiene Cristina, porque a mí como no me salga cualquier cosita que estamos preparando, yo ya es que ni tutoriales ni nada, tengo que llamarla por teléfono para que me den las instrucciones. Todo rápido y todo aquí, deprisa, ¿verdad? Bueno, estos son los regalitos de la Navidad que nos esperan, esperemos que no estén vacíos. Muy dulces ahí en forma de caramelo. Mira, podéis meter ahí los caramelos de la cabalgata. ¡Ah, qué bien! Para los niños ahí, vosotros por detrás, ahí cogiendo más caramelos. Tú sabes que yo tengo que ir a grabar la cabalgata, soy un poco como los Reyes Magos, últimamente estoy en otras partes. Por la mañana, por la tarde, por la noche, ¿esto qué es? ¿Y qué hacías cuando eras pequeña? ¿Yo qué hacía cuando era pequeña? Bueno, pues la verdad que es increíble como desde pequeña, mi hermana tocaba el piano y yo tocaba las narices, ¿sabes? Porque tenía que estar ahí yo pendiente de, a ver cuándo vienen los Reyes Magos, a ver qué tal. Y yo tenía mis padres muy nerviosos porque decían, pero a ver, niña, date una vuelta ya y déjate, que si los Reyes Magos, vamos a ver la cabalgata. Sí, no van a venir, si te cortas mal, ya sabes, ¿eh? Es el día del juicio final, yo lo llamo el día del juicio final, los buenos y los malos. Sí, sí, bueno, pues a ver si los Reyes Magos en este caso tienen mejor ojo, porque, a ver, hay que diferenciar. Los buenos, los buenos, los malos, los malos, regalos, no regalos. Carbón también, ya me da igual, si me he portado un poquito más, carbón para mejorar un poquito el calorcito en casa. Que últimamente la calefacción está muy cara, queridos políticos, a ver si les pedís también... Lo dicen hasta los niños, lo del carbón, ya están con la economía, ya empiezan desde pequeñitos. Dicen, no, que me he pedido el carbón, también viene bien. Y si no, queridos Reyes Magos, yo quiero el sueldo de los políticos, me encantaría. Hombre, por pedir, ¿verdad? Pero es eso, lo importante es portarse bien. Eso, para que venga todo. Para todos. ¿Y tú qué le pedías a los Reyes Magos cuando eras pequeña? Pues yo muñecas, me gustaban mucho las muñecas. Y un escalestri, que además, después de tres años... Después de tres años, aquí tú pides un escalestri, te llega un escalestri, la Playstation, un ordenador, y pobrecito, a lo mejor el niño es que no tiene demasiado, y bueno, pues vamos a regalarle el último modelo de lo que sea. Bueno, pero te venía, porque hay gente que lo pide año tras año y no le viene lo que han pedido. Bueno, pues a ver si esto es lo mismo con otras cosas que yo pido. No es un escalestri, pero a ver, después de tres años, ya va tocando, así que venga, y no es la lotería. Vamos a preparar algo interesante. Pues nada, vamos a hacer los caramelitos estos, con papel. Bueno, mira, aquí tengo una bolsa, que bueno, la podéis tener de una tienda, bueno, este no trae ningún logo, pero bueno, también la podéis encontrar en cualquier tienda. Para reciclar. Y nada, la recortáis, bueno, yo le quité el fondo de la bolsa, y queda así como un cuadradito. Vale. Mira, ya queda hasta el doblez aquí, este doblez lo tenemos que pegar con el pegamento de barra. Bueno, también podéis usar silicona. Perfecto. Traje un logozito, a ver si pega bien. Pues tú sabes que el otro día estoy hablando con el mago Chalupa, ¿no? Y bueno, pues voy a revelar lo que también le pedí. Le pedí un viaje al Caribe, porque justo antes de la pandemia yo me iba a ir al Caribe, pero al final... Al calocito. Y nada, y espero que, bueno, que este año, que nos toque por lo menos un pellizquito, el logro millón. El logro millón. Luego ya puedes hacer lo que te dé la gana, ¿verdad? Es lo mejor que se puede pedir. Hombre, a mí sí me toca la lotería, yo seguiría trabajando en lo que me gusta, pero a lo mejor haría unos pequeños cambios, pero como todavía no me ha tocado, no voy a decir qué cambios, pero a lo mejor diría, tú, venga, fantástico, a comprar caramelos. Lo dobláis a la mitad, ¿vale? Sí. Lo pegué por aquí, vale, y ahora otra vez a la mitad, ¿ok? Muy bien. Bueno, tampoco tiene por qué quedar perfecto, ¿eh? Esto luego ya se arregla. Y nada, luego los extremos estos los metéis para adentro, así como un cuadradito, así. Vale. Un rectángulo, bueno, un rectángulo, a mí me ha quedado rectángulo. Y luego de aquí, pues también, los dos, ¿vale? O sea, de los dos extremos. De los dos extremos es para hacer, pues lo del extremo, caramelito. Y nada, luego hay que recortar. Vale, las tijeras las tengo ahí. Las tengo aquí, sí. Corta con los molotovos. Ya las tienes tú ubicadas. Hombre. Vale, pues cortamos un piquito de aquí. Sí. De un lado, el otro piquito del otro lado. Vale. Y lo mismo, pues aquí, para que queden los dos extremos. Ahí, perfecto. Oye, ¿y tú qué crees que les traerán a los reyes magos? Porque los reyes magos, por ejemplo, tienen que traer los regalos, pero a ellos también alguien les traerá algo, ¿no? Bueno, ellos tienen oro, incienso y mirra, así que ya tienen bastante, yo creo. Y alguna cosa más por ahí, seguro que tienen guardada, ¿eh? Pues sí. Pero no nos lo quieren decir. Seguro. Y nada, pues luego lo unís. Bueno, aquí tenéis que meter el regalo. Aquí dentro ya va el regalo. Métete dentro. Aquí como, buenamente, me meto yo, ¿verdad? Yo soy el regalo. Y nada, aquí le ponéis, pues, un lacito. ¿Un lacito? Un lacito. Vale, por ejemplo. Tengo este. Estos son muy chulos porque, mira, tienen un alambre en los extremos y lo puedes tú moldear como quieras. Sí. Cortamos un trocín. Mira, me voy a envolver. Pues mira, una buena idea. Se envolves tú para regalo y ya está, el regalo. Y nada. Bueno, es que aquí, claro, tenéis que meter algo. Porque, claro, eso lo hice con cartón. Sí. Vale. Y ya al meterlo, como ya hace el bultito. Mira, te meto el pinganillo. ¿Tienes algo para meter ahí? A ver. Las facturas de casa me las he dejado. Te las has dejado de casa. Y ahí hacemos el lacito. Y aquí de la formita. Y luego el otro. Genial. Esto, mira, lo pueden hacer hasta los niños. Se entretenen. Claro, así están entretenidos. Para decorar un poquito la mesa donde vamos a dejar el turrón, la leche, el whisky, el coñac o lo que sea a los Reyes Magos. Hay que dejar el zapato. Para que te dejen ahí los regalos. Eso y el zapato. Hay que limpiarlo. ¿Sabes la tradición del zapato? ¿Cómo era? No. Cuéntanos. Pues mira, el niño Jesús andaba descalzo. Sí. Entonces unos niños de Nazaret le regalaron unos zapatos que tenían por allí ellos viejos. Sí. Y ellos, pues los nuevos, los limpiaron, los dejaron en la ventana, ya que se secaran, y el niño Jesús le metió regalos. Ah. Esa es la tradición del zapatito. Pues mira, yo no tenía ni idea. Que yo de pequeña les dejaba hierba ahí. Y digo, claro, le dejo hierba y digo, ¿para qué me tienen el regalo? Tiene que ponerse la hierba para que me dejen el regalo. Bueno. Oye, qué bonito. Quedó un poco así, pero bueno. Bueno, para que la gente lo vea. Más o menos la forma. Claro. Vale, es que le tenéis que meter algo dentro. Sí. Claro. Eso es claro. Eso fue hecho con un papel. Claro que el papel ya sabéis que es más tieso, más tiesecito. Pero bueno, con la bolsa, si le metéis lo de dentro, ya está. Queda también la formita. Qué bien. Pues aquí hay que meterle mucha ilusión, muchas ganas y mucha alegría. Porque te voy a contar una pequeña anécdota. A mí un día me hicieron un regalito de estos por el cumpleaños. Me regalaron una caja. Y me ponía 101 besos. Y yo dije, a ver, como que 101 besos yo abría y decía, pues aquí no hay nada. Ah, todo el año, 365, hombre, qué menos. Yo no quiero besos. Los besos eran... Y luego también había cajas que ponía, caja donde caben kilos de ilusión, tal. Es verdad que eso es muy importante, es muy metafórico. Pero, a ver, en las cajitas hay que meter por lo menos algunos bombones, ¿no? Y así ya... Claro, un detallín, es como el tarro de los deseos, ¿no? Claro. Lo que hicimos aquí con las estrellitas. Así que si hay alguien que no tiene ninguna idea de nada, que haga lo que me hicieron a mí con el regalo de cumpleaños. Caja donde cabe todo el amor del mundo. Y quedáis de lujo. El niño Jesús se le regala a las parejas y a los incasados, que dicen que da suerte. Ah, sí, el niño Jesús. El niño Jesús, pequeñín. Pues mira, a mí me regalaron un gato, el gato este chino, que dicen que da buena suerte. Y llegó... De que llama a la puerta. Sí, hace dos años, el amigo invisible me regaló eso. Y ¿sabes qué pasó? Llegó el COVID, la hecatombe, todo, así que... Que no dio suerte. Que nadie vuelva a regalar gatos chinos. Yo ahí lo dejo. Claro, nada, nada. Y si queréis regalar el niño Jesús, por favor. Es una buena anécdota. Pero sí, sí, entonces yo lo tuve que guardar, porque yo lo tenía en la televisión, y tuve que llevarlo donde está el almacén, donde guardan todas las cámaras y todo. Y el gato volvió a aparecer. Ahí lo dejo. ¿Las bromas de mal gusto? No nos gustan. Pero con los gatos chinos no se juegan. Te para psicología esto. Hombre. Qué cimel. Bueno, pues yo creo que como la magia está presente, ahora sí que me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu regalo de Navidad? ¿Mi regalo preferido? Sí. Pues que mi familia esté bien, sea feliz. Siempre es bonito pedir para los demás. Pues sí, pues tú te mereces... Vamos, como... Te lo mereces todo, Cristina. Bueno, vamos a ver mañana. Si ha sido buena o no. Sí, sí. Cristina ha sido muy buena. Sí, se intenta ser, pero bueno. A lo mejor los Reyes Magos están diciendo que hay que ser un poquito más buena. Siempre, siempre, siempre. O a lo mejor te pasas, no sé. No, no te pasas, no. No, nos vamos a dar paso a un reportaje porque las que sí que han sido buenas han sido 50 mujeres de Toral de los Vados. Qué madre mía que han estado ahí dándole al ganchillo. Mira, si las conoces seguro que formáis ahí un grupo. Todos ahí con el ganchillo y preparando de todo porque han decorado todo el pueblo con ganchillo. Eso se está poniendo de moda. No tengo tanta paciencia. Y a mí con lo que les sobre que me hagan una bufanda porque se me está quedando la voz ya de tantos reportajes y el frío que hemos pasado. Una de lana, bien gorda. Sí, así que Cris, vámonos hasta Toral de los Vados. Vale. Dicen que la ilusión se teje con ganas y en Toral de los Vados. Por eso nos hemos acercado hasta aquí. Fijaros, este árbol de la Navidad, ya los últimos coletazos de la Navidad lo vamos a celebrar en Toral porque vamos a disfrutar de estas mujeres porque ellas sí que han creado magia, ellas sí que han creado algo único. A través del ganchillo, ¿no, Araceli? Sí, con ganchillo se ha hecho todo. Habéis decorado todo el pueblo con ganchillo y con aros. Con aros, con hula hops y hemos hecho 500. Y también así aprovechabais a hacer un poco de ejercicio, ¿no? Para combatir el frío. No te creas. Más de 500 aros tejidos por 50 mujeres. Aquí es una pequeña representación porque si no le damos la vuelta al árbol, ¿no? Claro, sí. La verdad es que la gente ha colaborado, nada más que les decimos de hacer algo, colaboran muchísimo con nosotras y se han puesto y en un mes y medio hemos terminado los 500. ¿Cómo surgió la iniciativa? Pues aquí, nada. Contadme, contadme. No, no sé muy bien. Entre todas, ¿no? Los habíais juntado y habíais dicho, algo hay que hacer para decorar Toral de los Vados y que sea algo totalmente diferente y original, ¿no? Eso es. Nosotros habíamos hecho en principio este árbol, fue lo primero que se hizo, que lleva tres años. Luego habíamos hecho los arbolitos pequeños y este año hemos hecho los aros. Y el próximo año, a ver, ¿no? Porque esto continúa. Esperemos que sí. O sea, que estáis abrigando al pueblo, ¿eh? Porque esto después se recoge y viene muy bien. Sí, sí. Para hacer mantas. Me llama muchísimo la atención los aros que habéis creado decorando todas las calles del pueblo porque parecen mandalas. Son tipo mandalas, sí. La gente se ha llevado los aros para casa, cada uno ha hecho lo que le ha parecido y la verdad que ha quedado precioso. Muy colorido. Sí, muy colorido. Es verdad, porque hay que ponerle color a la vida y está claro que estos años han sido bastante duros. Creo que ahora ya vamos arrancando en estas Navidades con nuestros mejores deseos para pedirle mucha salud, pero también más alegrías. ¿Qué le pedimos? Pues salud, lo único que hace falta, porque de lo otro puedes pasar, pero de la salud no la tienes, de poco te vale tener cosas. Estamos todas de acuerdo, ¿no? Hombre, por supuesto. Lo más importante es la salud. Y la alegría. Pero también para Toral de los Vados, ¿qué le pedimos a los Reyes Magos? Porque como tienen que llegar esta noche, hay que empezar a pensar algo que pueda ser factible, aunque los Reyes Magos siempre hacen magia. Pues nada, colaboración de todo el mundo y felicidad y ya está. Y vida. Claro que sí, mucho trabajo, sobre todo para la gente joven, ¿no? Porque todos queremos quedarnos en el vierzo y todos queremos tener oportunidades. Y las oportunidades al final se van creando, tejiendo, como decíamos, la ilusión y la fuerza de voluntad. Así que yo creo que ha sido un año bastante fructífero. En esos aspectos hay que seguir apostando por el siguiente. Esperemos que sí. Además, bueno, la gente, la verdad es que tenemos que dar las gracias a todo el mundo porque colabora en todo, en todo lo que le pidamos. Y ya están deseando que se nos ocurra otra buena idea. Claro, claro. ¿Qué os comenta la gente, tanto jóvenes como mayores? La verdad es que la gente mayor ha dicho, mirad a ver si ya se os ocurre otra cosa porque a ver ahora qué vamos a hacer. Ha estado muy entretenida, han colaborado muchísimo, entonces les hace muchísima ilusión llevarte y decirte, mira, que he hecho esto, a ver qué te parece. La gente está encantada, la verdad, y nosotros con ellos. Por supuesto. ¿Vosotras creéis en la magia? Vale. Bueno, pues ¿sabéis cuál es el secreto de la magia? Al final, el trabajo, el trabajo, el trabajo y tener un poquito, una pizquita de ilusión y un poquito de suerte. Así que esa pequeña parte de suerte se la pedimos a los Reyes Magos, que eso ya se tienen que encargar ellos, pero ojalá que este año venga cargadito de cosas buenas, positivas, ¿no? Ojalá, ojalá. Claro que sí. Bueno, también importante dar las gracias a todas las mujeres que han participado porque más de 50 mujeres tejiendo la felicidad. Aquí os esperamos en Toral de los Vados para que podáis disfrutar de estos últimos coletazos porque ya sabéis que hasta el próximo lunes estará todo y estos arbolitos todo preparado para que lo podamos disfrutar al 100%. Aquí os esperamos. ¡Qué maravilla! Estas chicas de Toral de los Vados, así que les vamos a mandar un abrazo bien fuerte. Me estaba diciendo Loli Prieto, muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Se te está pegando la centilla, me estabas diciendo. Sí, porque ya se te nota en los reportajes que se te escapa el DG Berciano Gallego. ¿Ves? Es que todo se pega. Claro. Menos la hermosura, que ya la traes tú puesta. Si se pegaran otras cosas, otro gallo cantaría, ¿verdad? Ahí lo dejamos. Hoy venimos reivindicativas, un poco rebeldes o pacíficas. Rara. Rara. Sí, porque no traigo libros que me gusten. Me gusta tu jersey, Grunch. Sí, pues este es mi favorito. Se nota. A ver, traigo libros que no me han gustado. Ah, bueno, eso está bien. Bueno, uno no me ha gustado por lo que cuenta y otro no me ha gustado porque no me gusta. Sí. Y por eso los traigo. No vas a traer solo lo que te gusta. Hay que traer cosas que no te gustan porque a otra persona le pueden gustar. Claro, es como la vida misma, hay que convivir. Exactamente. Entonces traigo, y además son de la biblioteca de mi madre, que no sé cómo podía leerse estas cosas. Y además, el puño de Dios, que suena fatal, por cierto, de Frederick Fawcett, que es el autor de numerosos bestsellers, algunos llevados al cine, solo me gusta uno, Chacal, que es entretenida. El resto no me gusta. Este es un tostón. Pues este habla de la guerra, bueno, cuando... Del Golfo. Sí, cuando empezaron a buscar ahí armas de destrucción masiva y vieron que eran todos rumores y critica un poco a los servicios de inteligencia, como que se habían quedado osidados después de la Guerra Fría y como que no... Yo me pregunto. Encontraban por qué casi todas las portadas de los escritores tienen que aparecer así como si fueran más intelectuales, ¿no? Pues... Pero casi todos, así... No voy a decir por qué. Así... No, no voy a decir por qué. Cada uno que piense lo que quiera. Vale, dilo, dilo. Que vienen los reyes. Pues se supone que, como su condición de escritor, deben parecer una persona pensante, intelectual, entonces lo suelen poner con una librería detrás y como ser o no ser. Sí, esto es como el pensador de Roderl, ¿no? Se habían inspirado. Y luego es una tontería porque te haces una idea de ellos que no es verdad. Es verdad. Y a mí me ha pasado con cantantes que admiraba y con escritores que admiraba. Luego he ido a su firma de libros y pensaba, menudo es Gili. Hay de todo. Hay de todo. Y es una tontería muy maja también. Menos, pero... Por eso hay que aprovechar y hay que discernir lo que no me gusta. Puedo acabar de decir por qué no me gusta este libro. Sí, sí, tú habla del puño de Dios. A ver. El puño de Dios es un arma. Es un arma muy potente que puede disparar hasta cosas químicas. Pero lo más... Iba a decir una palabrota, pero me he cortado a tiempo. Lo más alucinante es que esa arma que tienen esta gente a la que van a invadir y a ver si tienen armas... Sí. Esa arma está fabricada por los suizos y los ingleses. Y digo yo, crítica. ¿Qué hace un arma fabricada por suizos e ingleses en un país como Irak? Y luego, a su vez, van, ya sabemos quién, a ver qué armas hay allí. No entiendo nada. Necesito a alguien que me dé luz a todo este asunto. De quién tiene las armas, quién no, quién las fabrica, quién puede tenerlas, quién no... Me suena como una especie de aristocracia bélica. Pues la verdad que habrá que leerlo para averiguarlo. Si tienes tiempo, ya lo sabes. Seguimos. Y bueno, este es otro que no me gusta. No me gusta. El padrino. El padrino. Porque es un gran drama, casi tragedia, por no decir tragedia total, porque acaban muriendo casi todos. Y por otro lado, no me gusta, porque esa obra, en vez de llamarse el padrino, tenía que haberse llamado La familia. La familia. La familia. Sí, porque aunque ahí hablan de una familia italiana que está metida en la mafia, aquí hay una cita muy interesante, al principio de su autor, Mario Puccio, que dice, detrás de cada gran fortuna hay un gran crimen, Honoré de Balzac, no lo dijo Pepito de los Palotes, lo dijo Honoré de Balzac. Entonces, bueno, yo, este libro me puso muy triste, me encantó la película, me encantó la banda sonora, el reparto, todo. Pero, ¿qué no me gusta? Pues ese ambiente de la familia, todo por la familia, la familia a pesar de… Pero que eso es mentira. Es mentira podrida. Yo sí te lo digo es porque lo sé. Esto es ya el sumum de la familia tóxica. Que te salga una familia mafiosa. Un psicópata. Que aunque quieras escapar, no puedes. ¿Te das cuenta? Es una cárcel, porque tú te quieres ir de la mafia familiar, no puedes, porque va a venir el patriarca, que es un rollo así, muy tipo otras culturas que tanto se denostan, y te va a decir, no, no, bonito, tú o permaneces aquí con tu familia o te vamos a pegar un tiro. Exacto. Esa es la manera más heavy de expresar las lealtades familiares. El padrino. El padrino. Y luego están otro tipo de familias, que es más suave la cosa, pero poco tanto. No, no, no. Y es verdad que es como un poco el reflejo de una sociedad que, a ver, un poco más edulterada… Que ya desde la base está podrida, porque siempre decimos, a ver si, a ver si los de arriba y los de abajo. Porque para construir un mundo nuevo, ese que Durruti decía, que todos teníamos en nuestros corazones, tendrán que estar los cimientos sin podrir. Efectivamente. Empezando por la familia. Y luego de ahí para arriba, pues ya… Ya hablamos. Ya hablamos, claro. Me ha gustado, me ha gustado. Estás inspirada. La lista de los libros que no te gustan, porque es interesante también conocer otros. Hombre, porque tengo un montón. Tengo libros que he llegado a la página 50, como la regenta de Leopoldo Ares. Mira, de verdad, página 50, segundo intento, página 50, tercer intento, a la porra el libro. Lo siento mucho. ¿Y la película? Eso, ni sé qué sistema, acabo de enterar. Pues… La regenta, algo regentaría, pero a mí no me enganchó ese libro. Estaba inspirada en la Sociedad de Oviedo. Ya. Nos queda un poquito cerca. Que no me gustaba a mí mucho ese tema, yo qué sé. O que era a lo mejor muy… ¿Cómo se llama? La actriz la interpretaba Aitana Sánchez Gijón, creo que… Puede ser. Pero si me perdí en el libro, imagínate, la película ni la he visto. Esto es como lo del Señor de los Anillos. Hay gente que no puede ni pasar del primer capítulo. Y yo los he visto cinco o seis veces cada uno. Claro. Pero, por ejemplo, a mí mi padre, que era un friki del Señor de los Anillos y del Hobbit, me leía eso para dormir. ¿Quién se dormía con eso? Bueno, pues eso es desarrollar ya la fortaleza mental desde pequeño. Si no te da miedo un orco antes de irte a dormir, ya puedes conquistar el mundo. Yo creo que lo hacía. Creo que todos los padres deben leer a sus hijos eso para sensibilizarse luego con todos los orcos que se van a encontrar en la vida. Claro, yo creo que sí, que tenemos que… Pues eso, parte del papel de padres es endurecer un poco a los niños. Y aquí estamos en la comarca. Sí, aquí hay mucho hobby. ¿Y cuál es tu hobby favorito? Mi hobby favorito es escuchar música muy alta. El rock and roll. Muy bien, comparto sus hobbies. Grunts, soul, heavy metal, hardcore, música de los 70's, psicodelia… El jazz me pone un poco nerviosa. Pues te vendría muy bien, ¿eh? Prefiero algo como metálica, ¿sabes? Algo como metálica, sí, que te saca la energía de dentro. Y vas en el coche como si fueras en un tanque. Oye, pues te voy a proponer una cosa para este 2023, que un día tenemos que hacer en nuestra sección de literatura, tenemos que hacer una especie de catálogo de libros escritos por artistas. Por artistas. Por ejemplo, pues imagínate, Leonard Cohen también, pues es escritor pero cantante. Sí, Leonard Cohen era un buen… Y Bob Dylan igual, pese a que a algunos académicos se le ponga la… no sé cómo decirlo. Pero vamos a ver, ¿qué problema hay con que Bob Dylan gane un Nobel de Literatura? Si tiene canciones que me dicen más que 25 libros de mucha gente que hay por ahí… Efectivamente. O sea, ser purista, purista, purista a veces es un poco problemático. Un poco solo. Venga, yo ahí creo que sí que encontraríamos un buen aliciente, porque tenemos unos cuantos ejemplos… Y letras de canciones que son verdaderos poemas. Aunque diga mucha gente que al traducirlas pierden mucho, depende, depende qué autor… Y depende cómo las han traducido. Claro, si las han traducido bien o no. Para mí hay grupos como Pink Floyd, por ejemplo, que tienen unas letras increíbles. Buenísimas. Deep Purple, Le Zeppelin, pero también tiene grandes letras Queen. Y también tiene grandes letras lo Rolling en sus inicios. Claro. Y no es que no digan nada, es que está todo en metáfora y hay que pillar la Jolín. Claro, el problema es que hay algunos que no la pillan. El problema es la cuantedad de las mentes, no hay otro. Claro, todas las luces de la Navidad se las han quitado algunos. Yo creo que tanta luz externa nos anula la luz interna. Bueno, pues le vamos a pedir a los Reyes Magos que… Que apaguen las luces ya. Que repartan, que repartan. Es que a mí me pone del hígado el tema tan alumbrado. Bueno, pues el alumbrado tiene que estar bonito. El alumbrado tendría que ser interior. Ya. Interior, eso es la Navidad. Pero eso no siempre hay. Sí. Todo lo demás es marketing. Me encanta y además le ha quedado como un anuncio. Alumbra tu interior, todo lo demás es marketing. Es verdad. Electrodomésticos. Y o falso. No, no me fastidies. No me pongas una tienda de electrodomésticos que me moriría de pena. Pues una lavadora ahí como centrifugadora. Bueno, si le ponemos otros ingredientes igual queda hasta bien. Por ejemplo. Bueno, hablando de ingredientes, ¿te gusta el roscón de Reyes? No. Solo con nata y para eso un poquito. Bueno, pues tú no sabes el roscón de Reyes que voy a probar yo mañana, que es el roscón de mi padre. El resto… A mí ya sabes que me gusta el jamón. A mí también, ¿eh? Que bien curadito. Bueno, pero primero un jamoncito, choricito, un poco de cecina… Y después de roscón. Y luego roscón, eso. A mí me hacía ilusión cuando era pequeña, que lo hacíamos trampa, porque lo aplastábamos a ver dónde estaba la sorpresa y cada uno, pues el más espabilado, el que antes la encontraba… Claro, y quien le tocaba lava, tenía que pagar. Ya, pero en mi casa no, era suerte. Ah, el lava era suerte. Sí. Y además no era un lava. Siempre venía una figurita de cerámica o una tontería, sí, que a los niños nos molaba de aquella, porque nos poníamos contentos por muy poquito, ¿sabes? Siempre te gusta encontrarte cualquier cosa, ¿no? La sorpresa… Luego ya en la vida las sorpresas ya no… A ver, ahora en la vida las sorpresas hay que puntualizar. ¿Sorpresas buenas o sorpresas menos buenas? Uy, sorpresas yo no sé si habrá alguna buena al final. Porque todo tiene su lado, lo que te he dicho otras veces, la cara A y la cara B. Lo que parece muy bueno… Como lo de los casetes, ¿te acuerdas? Sí, lo que parece muy bueno a veces no es tanto y lo que parece muy malo, pues a veces tampoco. Estoy en plan, a ver si alcanzo la neutralidad en el 2023, ¿sabes? Vosotros que conocéis ya un poquito a Loli ya de estos últimos programas, la neutralidad, creo que no la va a alcanzar nunca. Yo creo que sí, porque yo puedo criticarlo todo y sacar lo bueno de todo. Sí, eso es muy importante. Pero tú tienes que ser reivindicativa, Loli, si no dejas de ser Loli. Ya, hombre, reivindicativa voy a seguir siendo porque faltan muchos miles de eones de tiempo para que la humanidad sea realmente humanidad. Por eso soy reivindicativa. Claro, y lo que nos queda. Si no hiciera falta, no lo sería. Sería otra cosa. Pues sí, pues como siempre suelen decir, qué importante es tener una opinión crítica y para eso los niños de hoy en día tienen que leer mucho. Mira, yo cuando era más pequeña pedía libros a los Reyes Mamos. Sí, yo también me encantaba leer. Será porque el resto de las cosas que pedía nunca me llegaban. Pero es verdad que me encantaba y era una forma genial de pasar el tiempo. Ahora pues nada, hay otras. Además, yo me acuerdo de leer libros de pequeña y ya tener unas películas increíbles en mi cabeza. Se producían las películas según iba leyendo. Eso es pensamiento abstracto. Cada uno tiene el suyo. Es muy bonito. No tenemos por qué perderlo. Y eso es verdad. Así que cada uno en su película, pero intentando ser un poquito mejores. Porque hay veces que tenemos ganas ya de que cambie un poco la película. Loli, señorita, nos vemos, te iba a decir ya, la próxima semana preparando nuevos temas y nuevas revoluciones. En periodo escolar. Eso, madre mía. Bueno, es que ella que es profesora ha tenido muchos días de vacaciones. Sí, pero tú no sabes lo que está haciendo en esos días de vacaciones. Ah, preparando cosas que vienen en el camino. No en el colegio, pero hay muchos más frentes abiertos. Y eso es verdad. En esta vida hay que aprender, hay que divertirse, hay que equivocarse. De eso va la última parte del magazine. Así que nos vamos a publicidad, volvemos con más actualidad y además más humor. Hasta ahora. Y después de esta breve pausa, ahora sí llega el regalito de la traca final de los Reyes Magos. Los Reyes Magos son muy graciosos, son muy listos. Por eso, muchas veces se cuelan en nuestros momentos en los que nos equivocamos. O, por ejemplo, ahora mismo podría estar, chicos, ¿cuándo empezamos? A ver, dadme paso. Y ya estás metida en harina, ya estás metida en acción. Pues a eso se llaman tomas falsas. Y es lo que han preparado los Reyes Magos para que veáis que el trabajo de la ocho vierzo no siempre es perfecto, perfecto, pero como decíamos al principio del programa, confundirse es de guapos. Tenemos nuevos extremos... Repetimos. Tomas falsas. Es tres y dos, ¿no? Hacer negocio más lucratriz... Vale. Buenas tardes, el gran titular es que la situación ha mejor... Hola, Peña, ¿me oyes? Hola, sí. Un, dos, tres, responda otra vez. Sí, sí, claro, claro. Te quito el fondo ese. Sí, claro. ¿Tú eres tu pata? Hola, ¿qué tal? Conectamos con nuestra cometa, Sila Nogueiro, que está en las últimas horas antes de irse de vacaciones. Muy buenos días. Pues la verdad es que fantástico. ¿Qué quieres que te diga aquí? Poniendo moreno a playero de momento, pero... Espera, que está entrando el ambiente. Ay, como Dios los inolóbricos. Ya le he dado, ya le he dado a todo. No conecto ni pariós. Me cago en la p*** que los parió. Así, ¿no? Venga. Vale. Se me ha cortado la llamada. Se me ha cortado la llamada, ¿eh? Sí, aquí el trabajo sigue... Me da la risa ya. Sí. Espera, toma. Vamos allá. A tomar p***. ¡No! ¿Qué? Islandia. Una isla. Espera. Termales con propiedades... Propiedades. Vale, o sea, así. Islandia. Vale. Una isla donde el fuego... Una isla donde el hielo y el fuego se funden. Vale, venga. Aparte que estás en misa. Vale. Qué presión. ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasa? ¿Cuál? ¿Pero qué ha pasado? ¡Ah! Por si se... J***, su situación. Ay, empezamos ahora con las tomas falsas. Te vas a reír, peña, que ahora me da la risa. Te telestras... Por favor, te teletransportar a la época romana. Ay, estoy de lunes total. Te telestrasportarán a la época romana. Me falta que teletransportar. No me hagas reír, Matías, que vienes conmigo aquí a hacer un sketch. Con los toques. Y para bajar la velocidad, al contrario. Vale. Sí. Y por lo pintoresco de sus pueblos. Mira, se nota... ¡Ay, ya! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! El proyecto Supercom, me creo. ...informativa por esta jornada de vier... Joder, se me cayó esto. Perdona, Toño. ...grandes empresas del vierzo han secundado. De palas eólicas del polígono de la Yala... ¡J***! DLM en el polígono... ¡J***! ...han sido, sin duda, cinco intentis... ...por alrededor de... ...la tertulia, la protagonista... ...cuidar una... ...una melena. Día 6 de octubre, Día Internacional de la Sonrisa. ¿Seguro? ¡Ah, 7! ¡Otra vez! También hablaremos. Flores Prado, que no se me olvide. No me acuerdo de la planta, pero... ...loropéndula. ¡A 17! Todo lo que nos espera, espera. Que lo quiero hacer todo rápido. Y me he dejado el cable este por ahí. Cuando tú digas, Peña. Y vamos a disfrutar de los carnavares. O sea, diferentes. Para diferentes públicos. ¡Oh! Cuanto más deprisa, más despacio. La... De... Se acerca... El fin de semana. De primaria. Del Día de la Atención... Médica Primaria. Que no sé lo que iba a decir. ¡Feliz martes, martes! ¡J***! Me quiero ir a casa. Hoy me ha dado mucho el sol en la cabeza. ¡Clo! ¡De coches! ¡Cloches! ¡Clásicos! Nuestro extrema... ¡Nuestro extrema! ¡Nuestro estreno! La hora de... De programación... Iba a decir de programación. De duración. ¡Tirirín! ¿Esta hora de programación? Bueno. Sí. Hola. Saluda. Arranca tú. Hola. Muy buenos... Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Salir. Antolín. Bailando la alambada. Con ese... Vale. A causa de la cal del agua que emana en la zona. Nada. Empezamos. Pumucale. Organiza la 8 abierta y el ayuntamiento de Ponferrada. Es que... Es que es incontrolable. Dios mío. Esto es la caña. Me veías ahogada, ¿no? Es que... No ven edición del... Ah. Calla, que ya voy, hombre. Preparado. Ah, no. Tenemos... Hoy no te... Iba a decir lo de la calistenia. Que promueve en todo este entorno un parte... Repito. El lavadero de... Ah, se me ha ido. La recuelga, ¿no? Y el cargue vitoriano González. Ah, es el de Silvia, ¿no? ¿Los hacemos ya? Dale. Dale. Joder. Cuando me digas, senor. ¿Pero lo paras o...? Tira, sal de aquí. Vale, vas un poco más para acá y que pasa. Venga, ponte ahí. Venga. Son casos verdaderamente... Repito, venga. Se me fue. Dividirse el... Repito, otra vez. Una más sencilla. Además son 15 segundos. Remodelado con muchas vicisitudes. Repito. A estas personas que han huido de la guerra... Repito, venga. Cualquier persona... Tiene que haber acabado ahí. Venga. Tiene que haber acabado ahí. En sus casas, en sus casas, en sus casas de familias. Repito otra vez, Toño, que me cago en... ¡Joder! ¿Cuáles son los indes... Ya, en segunda ya tengo que parar, joder. Chuletas de lomo de cerdo. Con la Universidad de Alicante. De Alicante no... Cago en... Miguel Hernández... Lo siento. En aceite de oliva o girasol... No, de oliva no, de aceite o girasol. Venga, va. Pero que te lo hago del tirón, que es más operativo. Venga, va. Porque es que si no, luego es un rollo. De... De mástiles iba a decir. ¿De qué? ¿Cómo se llaman estos? Tendones. Las donaciones son al día. No, serán al mes. Pero como ahora son tan largas... Escucha, eh... Hola. Buenas. Polín, perdón, perdón. No pasa nada. Que no hay nada que pueda con un berciano. Al final lo conseguiste, como debe ser. Hoy no es miércoles. Hoy es martes, joder. ¡Ay, es miércoles! Vale. Es en directo. Sí, es. Pero... Venga, va. Toma dos. Y donde las dan, las toman. Así que nos vamos a tomar ahora algo calentito, porque vamos con las tomas falsas de Concede Cocina o Concede. Ahí lo dejo. ¡Gracias! La sal de la vida. Hasta aquí me mató. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vino y se fue porque me lo estoy bebiendo entero. Joder, si al final luego cuando vaya a saludar a alguien me va a decir ¿dónde has tenido metida la mano? Pobre. ¿Qué tal, Antonín? ¿Está rico? Que huele bien. Bueno, ahora que necesitamos al tal 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 calabacín, hay que cortar? y ahora ya eso no como está una ola la feria de abril 1 2 y le pongo un 9 pero porque para el 10 me pido mucho para 10 porque rompo la copa a más de 9 perfecto sergio castro muy buenas tardes que están no buenas tardes no ole nos vamos a la feria de cádiz a ver venga máquina esto es la mejor medicina os lo digo de verdad hostia su puta madre joder ten cuidado que eso quema vale un momento yo lo corto muy finito porque me gusta que le de un poco ese toque a ensalada pero me corta no me jodas a ver no es nada pero es un don es un don esto también se considera un don casi me doy una hostia porque no me reconoce el cristal y tú necesitamos botiquín una tirita es el momento de probar el cuscús ah joder y por esto no cocino imagínate un bocadillo que te van a preparar te lo haces de lomo te lo haces de no se que o de nocilla también podemos poner y el botillo lo habéis probado siiii ah si te acuerdas que te había dicho yo dije yo tengo que probar el botillo porque es que a mí todo el mundo que conocía de acá han probado botillo botillo y yo pero que es botillo y pasó un día me acuerdo que andaba por un mercado y ay que olor y cuando veo a que pegue esas bolitas cuando botillo ay que es esto porque ni siquiera tenía idea Domingo Haciendo la condición ¡Suscríbete! 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 Se me ha mandado han llamado El mio abancio para dentro Oye joder por que esto no lo habéis grabado Chicos tenéis que asustar a las lentejas ¡Bum! Que nos quedamos con el guaca guaca así que venga quiero un guacaguaca Venga No me jodas. Bueno, pues ahora, como dicen, esto huele… ¡Qué asco! Bueno, tomas falsas muy auténticas porque yo no he podido parar de reírme y estos son los mejores abdominales que podemos hacer. Que este 2023 nos traigan muchos momentos de humor y mucho amor para seguir poniéndole a la vida esa pizquita de dulzura y también gente muy salada, como la que está pasando por nuestro magazine. Un besazo gigante que os traigan muchas cosas los Reyes Magos. Y los que se han portado mal, están a tiempo de hacerlo un poquito mejor. Un besazo. Chao. Nos vemos la próxima semana. Chao.